Por vez primera en 28 años, el de donde crece la palma exhibe piezas creadas por niños de otra nación. Se trata de 29 obras llegadas a la Galería Jiguanicera Benito Granda Parada desde la India, a través de plataformas digitales. Este es un viejo anhelo de los organizadores del evento que en lo adelante se proponen ampliar horizontes a otros países con el objetivo de acercar vida y obra de José Martí a infantes de diversas latitudes. Más de 800 obras procedentes de toda Cuba se recibieron en esta ocasión. De ellas, una veintena fue reconocida con premios y menciones. Tratamos de que estuviera acá en la exposición, sobre todo lo que mayor calidad tenía. Era un poco complejo porque se evalúan diferentes categorías o grupos etarios. Y dentro de ellos, bueno, pues nos sorprendió que los más pequeños conservan intacta la capacidad de soñar, eso que nos falta a veces a nosotros, como te decía ahorita. Y nada, hay piezas ahí increíbles con un nivel de creación, vaya, fantástico. Lo más importante, me juicio, en un espacio como este es que los niños dibujen al apóstol, pero que también hacen una combinación en la mayoría de sus dibujos, de sus trabajos, las diferentes técnicas, como también hacen uso a la bandera, uso a los símbolos patrios. Es un evento que totalmente responde al proceso también del arraigo, de la identidad, de la cubanía. Para mí la exposición estuvo muy linda, hago muchos dibujos sobre José Martí, sobre la muñeca negra, todo muy lindo. A mí me pareció toda esta exposición muy hermosa, la galería, cosas nuevas, todo lo que hicieron los participantes, todo muy bonito. Mucho y para bien ha crecido el de donde crece la palma desde que viera la luz, pues el certamen no solo empieza a mostrar su impronta allén de los mares, sino que es ya tradición cultural del poblado que le dieran a ser justo en el centenario de la muerte de José Martí. Durante el mes de mayo se llama el Salón Nacional de Plástica Infantil, no hablamos de otra cosa aquí en Jiguaní y muchos, hasta la población llama, se siente identificada. Incluso hoy por hoy no solamente tenemos presidencia, ustedes la prensa, es el pueblo que llega hasta acá a ver las obras, a compartir con nosotros, a conocer cómo ha sido este año. Es muy importante para nosotros ver cómo Cuba entera se vuelca en pos de nosotros, en pos de Jiguaní, de Dos Ríos y de la plástica infantil sobre todas las cosas. Es un orgullo ver cómo los niños de todo el país, a través de sus dibujos, de sus obras, reflejan para ellos cómo fue el maestro, cómo lo sienten, cómo se vive. De generación tras generación se va pasando esta tradición ya dicha. De verdad que nos sentimos realmente dichosos en ser la sede de este salón. Surgido en 1995 por iniciativa del instructor de arte Feliciano Escobedo, este concurso tiene ante sí el desafío de alcanzar niveles participativos semejantes a los logrados antes de la pandemia y mantenerse como la plaza de confrontación más importante para la plástica infantil cubana. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.